Yo soy mediadora del Centro Móvil de Innovación Educativa y hoy nos encontramos en el Colegio Nuevo Horizonte Torca de la localidad de Usaquén. Este proyecto del Centro Móvil de Innovación Educativa para el año 2019, digamos, plantea tres principios básicos. El primero, la itinerancia, el segundo, la convergencia y el tercero, la colaboración. Particularmente en cuanto al principio de la itinerancia, es una gran oportunidad, digamos, que tiene el Centro Móvil. Pues encontramos en cada localidad territorios y características biogeográficas muy diversas, lo que hace que los entornos pedagógicos cambien un montón. Particularmente hoy en este colegio encontramos un ecosistema que está enclavado casi que sobre el páramo, sobre el cual ellos aprovechan el entorno para hacer unas rutas ecológicas señalizadas y adicionalmente unas huertas limpias en las que ellos también tienen unos emprendimientos en los cuales tienen ventas al público de los productos que desarrollan acá. El proyecto lo que busca es desde diferentes áreas tratar de vincularnos en el vivero, vincular lo que es la ruralidad, vincular lo que es las diferentes formas de agrocultivos, poder generar que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo sobre la vida y sobre que le hayan un sentido al conocimiento que están adquiriendo todos los días en la escuela. Que no sea solamente el conocer por conocer, sino que eso también nos llene una vida mucho más práctica y que lo puedan realizar o como un proyecto de vida o como simplemente un elemento para sus vidas de sostenimiento normal. Es importante que los maestros utilicen nuestras herramientas y no ven en cuanto, no solamente la construcción de estas didácticas, sino también en cuanto a las miradas y en cuanto a la manera en que se pueden conectar con otros maestros, porque uno de los lemas más importantes que tiene el Centro Móvil de Innovación Educativa para este año es conectarse para transformar la educación. Y en la medida en que cada maestro sea capaz de transformar su propia experiencia en lo personal, su experiencia pedagógica, es capaz de proyectar esa transformación no solamente hacia otros maestros, sino hacia los estudiantes que terminan finalmente inspirados por un maestro que tiene un gran espíritu innovador. ¡Gracias!